Con su permiso, senadora presidenta, estimados compañeros, senadoras y senadores. La parte más complicada de la legislación medioambiental es evitar la salida fácil de las prohibiciones, que luego nos llevan a la conclusión no deseada de las simulaciones. Entonces, nuestras leyes deben bordar no sólo dentro de lo posible, deben buscar más allá, deben desafiar el futuro, pero tienen que hacerlo bajo una condición que permita el cumplimiento de la ley. Y esa es la gran virtud de esta iniciativa y ese es el gran acierto de la comisión que ha trabajado este tema y que ha llegado a este consenso prácticamente unánime, porque no estamos hablando solamente de lo que se prohíbe, sino que estamos hablando del rediseño del futuro. ¿Qué es lo que logra esta iniciativa? Evita la proliferación de residuos, reduce, reutiliza, repara, recicla, rediseña, repiensa. Y esas son justamente las dos palabras que pido que se incorporen al dictamen. No es algo que sea indispensable, simplemente lo mejora. Es una extraordinaria iniciativa por una sencilla razón. Nos está permitiendo, estimados senadores, tomar de la mano al futuro y dirigirlo en la dirección que realmente nos interesa. Y hoy son pocos los parlamentos que han tomado esta valiente decisión. Hasta hoy la economía circular es más que nada una teoría. La iniciativa de Ricardo Monreal, la decisión de la comisión, el empeño de los senadores de todos los grupos parlamentarios la están haciendo posible. La están pasando de la teoría a la práctica. ¿Qué significa esto? Que a partir de hoy la industria tendrá que cambiar su manera de ver el negocio. Significa que a partir de hoy el negocio no se va a basar simplemente en producir, producir y consumir y consumir. Hoy al negocio tiene que incorporarse el rediseño. Para qué, para que cuando usted abra el paquete de un celular ya no venga el plástico que no es necesario. Para que cuando usted utilice material de construcción en su casa tenga la seguridad que todo lo que no se usa va a tener un destino que no son ni los ríos, ni las lagunas, ni los mares. Para que cuando usted abra un refresco en su casa sepa que es una obligación que ese refresco, su envase, regrese a incorporarse de otra manera en la economía. Habrá menos basura, habrá más oportunidades. Pero ¿saben qué es la otra parte encomiable de esta iniciativa? Que la disyuntiva entre prohibir y tardar tiempo en pensar una solución alternativa era desaparecer empleos. La economía circular, al contrario, creará nuevos y mejores empleos. Es un gran momento. No quiero decir que sea el momento histórico, porque ese momento dependerá de cómo se vaya aplicando y de cómo esto, que es la intención de todos los grupos parlamentarios reflejados en esta iniciativa y en particular en este dictamen, se convierta en una realidad. Entonces pensaremos que la naturaleza del hombre está cambiando y nos sentiremos orgullosos de esta jornada del Senado de la República. Reconozco públicamente la visión del promovente Ricardo Monreal y el trabajo de todos, todos los grupos parlamentarios que hoy la estamos haciendo posible. Muchas gracias. Gracias, senador Ramírez Marín.